A nivel nacional, el municipio de Querétaro ocupa el primer lugar como uno de los más transparentes en información fiscal. A continuación, la información. De 60 municipios evaluados por A-Regional, la capital queretana resultó como la demarcación más transparente en materia fiscal con un puntaje de 98.14, informó el secretario de Finanzas, Francisco José Martínez Domínguez. Reporta la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro 27 casos de la variante Delta y 24 de Lambda en Querétaro. Tres escuelas del Estado que ya realizaban actividades presenciales cerraron de manera preventiva y voluntaria luego de que registraron casos positivos a COVID-19 en su comunidad escolar, reportó la Secretaría de Educación. La UAC rindió un homenaje a víctimas de COVID-19 durante los honores a la bandera. La rectora Teresa García Gasca invitó a la ciudadanía a evitar las fiestas y aglomeraciones durante estos días. La construcción del C4, nuevas subcomandancias, policía cibernética, dirección de atención a víctimas de violencia familiar y de género, son algunas de las metas cumplidas que se presentaron en el informe de resultados 2018-2021 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Algo diferente, algo seguro, algo muy sabroso, Suite 18 del Hotel Impala. Terraza, cantina, botanera sabrosísima en el Hotel Impala, sin problema de estacionamiento, entrando por corregidora al subterráneo. Ven a disfrutar, estupendas botanas, en el mejor lugar, con el mejor ambiente. Suite 18, lo nuevo, lo mejor, diferente a, trédete a probar, Suite 18 Hotel Impala. Esta cápsula informativa es presentada por Sushito. En esta noche mexicana, quédate en casa, nosotros te llevamos el sushi. Y visita nuestro portal andresesteves.mx